Bien, buen día, soy Mauro, ¿cómo estás? Mauro, ¿cómo va? Y mirando a su lado el mundo de un paciente desarrollado, lo que recibió estaba Lucas, Francia, Italia, España, bajo una segunda ola peor que la primera, para ir cerrando todo, ¿cómo es? Segunda ola en Europa, tercera ola en Estados Unidos, o sea, la verdad que el virus no da tregua, en el hemisferio norte está tremendo, principalmente en el occidente, y bueno, la verdad que como bien decían ustedes, los distintos países se ven con la necesidad de tomar medidas restrictivas, que como sabes bien que yo he dicho en tus diferentes lugares o espacios, es una herramienta que tenemos que quitarla de la versión de mala palabra, es una herramienta necesaria, bien aplicada, de esta parte coincidimos, bien aplicada, temporal, intermitente, pero cuando se aplica con cierta fortaleza para cortar el desmadre de los brotes en distintas regiones. Está bien, digamos, los que no quieren terminar de cerrar son los habitantes, los ciudadanos parece que les gustan las fiestas grandestinas, salidas, al igual, todo eso, se meló el fin de semana y salió todo y la gente salió a la gente y le habló, así que, bueno, no es que es una mala palabra, es una decisión de la gente o no. Sí, hay decisión, hay decisión de ambas partes en cuanto a esto, primero desde los que comunicamos, sea el que comunica desde el lugar que sea, en cuanto a cómo comunicamos de lo que se está viviendo, si lo que comunicamos es que el virus no es lo importante, lo importante es poder disfrutar del castecito en la vereda, ahí pifiamos, o sea, hoy a lo que nos estamos adaptando es una pandemia de un virus que está matando gente. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer en la Argentina? En la Argentina. ¿Cómo? ¿Qué deberíamos hacer en la Argentina? Sí, en la Argentina estamos teniendo en este momento el problemático del brote, son las distintas regiones del interior del país, el AMBA está en un momento de contención y de disminución lenta, pero de disminución al fin de los casos, y el tema es que tenemos que entender que esto va a estar ahí y va a seguir y probablemente en marzo tengamos una situación, esperemos no igual, pero una situación similar a lo que está pasando en el Ministerio Norte. ¿Sí? Ya lo aprendimos este año con el tiempo de delay de lo que pasó en la Argentina respecto al Ministerio Norte. Bueno, ahora tenemos que aprender a qué esto va a estar y que tenemos que manejarnos en esta situación. ¿Qué debemos hacer? Jesús te preguntaba, ¿qué deberíamos hacer? Cerrar en cuanto a algunas provincias. ¿Qué debemos hacer? Primero que sí, que hay muchas provincias que por el costo político que podía tener cerrar actividades, han decidido no hacerlo, a pesar de que tenían totalmente desmadrado el brote y han llegado al 100% de ocupación. Y eso es una pena. Podrían haber cerrado durante 15 días la mayoría de sus actividades y podrían haber contenido mucho más la situación de lo que les está pasando. Ojo que, y bien lo dijeron ustedes, ojo que esto no es solo la Argentina, porque en España y en Francia las medidas que se están tomando ahora están siendo tardías. De Alemania, incluida Alemania. Sí, Alemania se está manejando con otras cuestiones. Incluso Alemania, esto es importante también mencionarlo, está teniendo un rol muy importante en lo que es la ventilación de todos los espacios de todo su país, de oficinas, de shopping, de lo que se les ocurra, está trabajando sobre la ventilación, lo cual es un dato también muy... No, pero que igual tiene muchos casos, ¿no? Otra vez tiene muchos casos. Todos tienen muchos casos, todo Europa. Por eso, todo el mundo. Ojo, así que hoy es fundamental la ventilación. ¿Qué significa? Abrir ventanas, vivir libre, vivir libre. Otra de las situaciones que se trabajó un poco desde la logística en los distintos lugares es seguir trabajando sobre la ventilación, no solo la abrir ventanas, sino después cómo se maneja, cómo manejamos la ventilación en los hospitales. En los hospitales se trabaja mucho sobre la arquitectura de los centros para que la ventilación haga que los eventuales microorganismos que estén en el aire salgan de la institución, ¿entiendes? Entonces, eso hay que manejarlo de una manera. Bueno, me está diciendo que el aire es fundamental. Y el aire abriendo lo que te va a abrir, y el aire libre también es mucho más seguro. Exacto, y eso como recomendación individual, totalmente. Lo mismo lo podemos trasladar a nuestra vida diaria y a nuestras campas. Aire libre, ventilar, no acumular gente en espacios cerrados. Pero nuevamente, todo lo que venimos mencionando hay que mantenerlo, porque el virus sigue ahí. ¿El aire libre qué hace, Javier? ¿Se lleva al virus? Claro, el aire libre y el virus no se concentran en ese lugar. Tiene mucha menos chance de eso de aerosolizar, que también es algo que se habló mucho. El virus es cuando genera esos aerosoles que quedan flotando en el aire, es cuando están en espacios cerrados y con poco intercambio de aire. En cambio, el aire libre, esta modalidad no está, y el riesgo de contagio al aire libre pasa a ser cuando está cara a cara con otra persona, o por contacto de superficie, si se va a hacer las manos a la cara. No, pero el aire libre en una casa. Yo abro bien los balcones, la ventana del balcón, ahí veo bien, lo que entra es el aire natural. Eso es claro, ¿se lleva al virus? Disminuye, exactamente, evita que el virus quede aerosolizando y disminuye totalmente el riesgo de contagio. Sí, sí, plenamente. Pero eso lo descubrimos después o lo supimos desde el comienzo. Bueno, no, se fue, eso se hablaba desde el comienzo, quizás, no con la fortaleza que se está hablando ahora, por lo que se ha visto con los nuevos rebrotes en restaurantes o en distintas modalidades, pero es algo que esto de ventilar, vos sabes bien que lo venimos hablando, pues es una de las medidas necesarias desde el principio, quizás no con esta fortaleza. Eso es real. Pero esto, por ejemplo, quiere decir que si vos vís en el campo, y ponte una buena casa en el campo de aire libre, tenés muchísimas menos chances de contagiarte. Es un virus que le encanta a las grandes ciudades, es un virus que le encanta el espacio en las grandes ciudades, totalmente, sí. O sea, mucha gente, la gente ha muchachado en las ciudades, eso es. Eso es el problema. Y ahí, ojo, después el virus va avanzando de a poco, ¿no? Que esto lo vimos en todos lados, se vio en Estados Unidos, lo vimos acá, después avanza sobre las regiones rurales cuando alguien se traslada, pero es mucho menor que lo que es en las grandes ciudades. Ok. Javier, gracias, ¿eh? Un abrazo, amigo. Chau, chau.